Estos son los titulares en Noticias RTP. Atentado a bala deja dos mujeres heridas en Puerto Berrío. El SENA oferta curso en locución y producción radial. Jaime Villa, director del FOVIS RU, presentó su renuncia a dicho cargo y expuso el balance de su gestión en seis meses de labor. Información regional y deportiva en Noticias RTP. Noticias RTP El teniente Julián Andrés Flores invitó a la comunidad a no dejarse amedrentar, rechazar todo acto de violencia y reportar cualquier información que permita obtener buenos resultados. Bueno, ayer tuvimos varias novedades, específicamente a las 5 de la tarde tuvimos un atentado que hicieron en contra de la humanidad de la señora Adnia Sanabria, donde resultó herida con arma de fuego a la altura de la cara, específicamente la mandíbula. Y una ciudadana, pues que también se encontraba ahí, también resultó herida por arma de fuego, una ciudadana de 76 años. Aquí hago un llamado de atención a toda la comunidad, referente a que cuando se presente un hecho de estos, hombre, nos ayuden, no nos digan la información después de una hora. Una ciudadana que no tiene absolutamente nada que ver con las situaciones que están presentando, de una u otra forma también resulta lesionada. La ciudadana es tan estable, recibieron ayuda médica, la policía pues con la comunidad las traslada al hospital, pero lo más importante fue que de este caso tuvimos unas entrevistas muy precisas, ya tenemos el nombre del coautor del hecho, del autor material del hecho y en próximos días estamos dando orden de captura. La comunidad yo la invito a que no pierda, digamos que la fe en la policía, a pesar de que tenemos problemas y aunque no tenemos resultados de inmediato, las órdenes de captura van a salir y vamos a presentar estos resultados próximamente. Teniente, ayer después de estos hechos inmediatamente se inicia una serie de operativos por parte de la policía en diversos sectores del municipio. Claro que sí, ayer hicimos una rodada por Villas del Coral, por Los Naranjos, por el Oasis, en el Oasis, retuvimos alrededor de unas 20 personas, varios menores de edad, se cogió también un arma de fuego por el sector de Oasis Alto y de estos casos pues es importante resaltar de que los bandidos que les gusta tanto amenazar a la gente son unos hombres en la calle, pero en la estación de policía van llorando y van con la mamá ahí a ese sector. Pero de igual forma tuvimos también sobre las 3.30 de la mañana los menores que llevamos pues también se iban a volar de allá, utilizaron pues básicamente pata, puño, allá destruyeron pues absolutamente todo. De aquí es importante precisar de que estos menores, aunque ya estaban en calidad pues de retenidos por la situación que se ha presentado a orden público, aquí también los padres de familia vamos a poner a que paguen la puerta y paguen los daños que hicieron dentro de las instalaciones. El SENA oferta curso en locución y producción radial el Complejo Tecnológico Minero Agroempresarial SENA de Puerto Berrío en alianza con 89.4 FM tienen abiertas las inscripciones para el curso en locución y producción radial el cual iniciará el 3 de septiembre. La formación tiene una duración de 360 horas, son más de 100 cupos disponibles, los horarios se desarrollarán de acuerdo a la necesidad de los aprendices. Los interesados deben ser mayores de 16 años e inscribirse en la emisora 89.4. Claro que sí, es una nueva oportunidad que queremos darle a los jóvenes rurales emprendedores exactamente de 16 años en adelante. Buscamos que la gente que quiera aprender radio, todo lo que tiene que ver con la producción, esté y participe de esta capacitación que le está brindando el SENA totalmente gratis. ¿Cuáles van a ser los contenidos de este curso? Vamos a aprender lo que es el manejo de la voz, aprender lo que es la voz comercial, institucional, voz deportiva, voz locución, voz de animación, organización de eventos y también todo lo que tiene que ver con la producción. ¿A partir de cuándo se estará desarrollando este curso? La idea es empezar el 3 de septiembre, para eso les invito para que se acerquen a los estudios de la emisora 89.4 para que ustedes se inscriban. Y el 30 de septiembre, perdón, el 30 de agosto, a las 6 de la tarde vamos a tener una reunión. ¿Cuáles son los requisitos para poder hacer parte de esta formación? Ser mayores de 16 años y documento de identidad, no más. Viviana, cuéntenos, ¿cuántos cupos serán para esta formación? ¿Cuáles van a ser los horarios y la duración de este curso? Tenemos una duración de 360 horas, la idea es formar tres grupos de 37 personas cada uno. Por eso es la invitación abierta a usted que quiere ser locutor, que quiere ser productor, para que se acerque, como le dije anteriormente, inscribirse en los estudios de 89.4 y también se puede comunicar al 310-403-5106. Hay una mayor información. Adultos del Centro de Inicestar del Anciano reciben visita de instituciones educativas. Diversas instituciones han visitado en este mes de agosto, catalogado como el mes del adulto mayor a los abuelos que hacen parte del Hogar del Anciano, la Divina Providencia de Puerto Berrío. Este miércoles, estudiantes de la Institución Educativa Normal Superior y niños de la Asociación de Hogares El Porvenir del Barrio La Malena compartieron una mañana de alegría y solidaridad junto con los abuelos. Estamos muy contentos porque durante todo este mes de agosto estamos recibiendo las visitas de los diferentes hogares infantiles, de los hogares comunitarios, vienen, nos traen donaciones útiles de aseo, conversan con los abuelos, los niños, estamos recibiendo las visitas también de los diferentes colegios y las donaciones que ellos nos vienen haciendo. Bueno, ¿de qué manera han contribuido pues estas instituciones con el Centro de Inicestar? ¿Qué les han entregado? ¿Qué tipo de donaciones especialmente? Nos hacen donaciones de útiles de aseo, también nos traen mercado, pañales, sí, eso es básicamente lo que nos traen y también el acompañamiento que le hacen a los adultos mayores durante este tiempo. ¿La invitación para que siga viniendo la comunidad y las instituciones durante este mes de agosto y bueno, durante todo el año? Claro, la invitación es para toda la comunidad, ellos saben que siempre se los he dicho que toda la persona que viene al Centro de Inicestar del Anciano siempre será bienvenido. Algunos dicen que no vienen porque no tienen nada que traer, pero la sola presencia y el acompañamiento que le hacen a los adultos mayores es importante para ellos. Bueno, ¿cuántos adultos mayores hay en este momento a nivel del Centro de Inicestar? En este momento contamos con 56 adultos mayores que viven directamente acá, a los que les prestamos la atención integral y tenemos 6 adultos mayores que vienen a recibir la alimentación diaria y en las horas de la tarde regresan a sus viviendas. A esta hora de la mañana estamos con uno de los adultos mayores de acá del Centro de Inicestar del Anciano, ¿cómo es su nombre? Alfonso López. Alfonso López Pumarejo, ¿no? Pumarejo, sí. Alfonso López Pumarejo. Bueno, don Alfonso, cuéntenos, ¿cuántos años tiene usted? 91. 91. Pero no se le nota. 91, yo creo que es del 2002, estamos en el 2002, del 1900, enero, estamos en el 2002, ¿cierto? 12. 12. Bueno, don Alfonso, cuénteme, ¿cuánto tiempo lleva viviendo aquí? Voy a ajustar tres años. Tres años ya, ¿y cómo se siente aquí? ¿Cómo vive acá? Siento muy bien, todo muy bien, lo tratan a uno muy bien, comida a la hora muy bien, muy buena, arreglada, todo muy bien. ¿Y ha recibido muchas visitas este mes, o no? Ave María, hemos recibido por ahí con ustedes, por ahí unas cuatro visitas ya. ¿Y contentos, contentos? Muy buenos, sí. ¿Y dónde es usted? De San Rafael de Oriente, abajo en Medellín. ¿San Rafael? Sí, señor. Ah, bueno. ¿Cuántos amigos acá? No, a ver, no, para ir 70. Sí. La amistad, sí, la amistad. Por lo tanto, les contamos que Jaime Villa, el director del FOBI RU, presentó su renuncia al cargo y expuso el balance de su gestión en sesión del Consejo Municipal. En sesión del Consejo Municipal, realizada este martes 21 de agosto, se confirmó la renuncia al director del FOBI RU, el señor Jaime Villa. El funcionario que venía desempeñándose como director de esta entidad desde hace seis meses aproximadamente, argumentó falta de garantías para desempeñar su labor, más exactamente con el tema de transferencias que debe hacer la administración. Concedales como Jason Sánchez y Edelmina Morales se mostraron tristes ante dicha renuncia. Una sesión definitivamente positiva, frente al informe presentado por el director del FOBI RU, el doctor Villa. Una sesión un poco acorde a lo que requiere este Consejo al momento de presentar un informe ejecutivo, un informe con información eficiente, real. Explicó casi todos los temas que nosotros teníamos. No hubo preguntas por parte de estos corporados, toda vez de que él se tomó la molestia de hacer un informe para la comunidad. Pareciera que ese informe fuera para la comunidad. Lo explicó de una manera que ninguno de los secretarios que ha venido a este despacho lo ha hecho. ¿Puntos a resaltar en el día de hoy? La renuncia. Con mucha tristeza se recibe la renuncia de un buen funcionario dentro de esta administración. La renuncia del doctor Villa. Manifestó el doctor Villa los motivos por qué renuncia. Pues él dice que la falta de transferencias de los recursos que le tiene que pasar el municipio al FOBI RU, y eso es cierto, le deben 600, aproximadamente son 642 millones de pesos, los cuales le tiene que pasar él de manera directa, y para hacer la claridad, pues aquí en el informe está presentado que son 635.714.734 pesos, y que la había hasta para ponerse al día, y que solo le han pasado hasta el momento de hoy 28 millones por un lado y 32 millones por otro lado. ¿En la noche de hoy quedaron algunas dudas sobre este tema? No, yo creería que las dudas que para mí como concejal tendrían o quedaron dudas, todo quedó claro. De verdad que nos encontramos muy tristes por la renuncia del doctor director del FOBI, pues ha sido una exposición muy buena, creo que han sido los mejores de los informes cuales se han presentado en esta corporación, muy satisfechos, entendimos punto por punto que es lo que se requiere para que la comunidad quede bien informada de lo que está pasando. Realmente lo sentimos, lo sentimos demasiado de que él haya renunciado por X o Y motivos que ya él los expuso anteriormente. Igual brindarle a él la colaboración impresionante, que le vaya muy bien en su nuevo puesto, que él adquiera, porque de verdad que él se lo merece, ha sido una persona muy, muy entretenida en lo que es, en hacer todo muy bien para la comunidad, pero lastimosamente nos encontramos con este intredicho hoy, de que renuncia, ha sido algo muy desfavorable pues para nosotros como corporación, porque su exposición ha sido muy buena, explicó que de todo lo que tiene que ver con el urbanismo de nuestro municipio, empapado y muy pendiente de cada una de las comunidades, y de verdad que lamentablemente, tenemos que decirlo hoy, renuncia. Balance positivo, balance positivo en el tema de hoy del FOBIS, una sesión agridulce, dulce porque se toca el tema del FOBIS, se tiene en cuenta toda la problemática, el gerente, el director nos da un cronograma, nos estipula pues unas actividades hechas y un informe grande por parte del FOBIS, el cual a todos los corporados nos satisface, el cual nos da una información que se necesitaba, una información grande para continuar pues respecto al tema, y el agrio es que nos comenta pues la renuncia que tuvo el día de hoy al cargo, que por motivos como él lo manifestó en la sesión, él se va porque lo dejaron solo, no tenía las herramientas y ni el equipo que necesitaba para continuar, pero entonces no, al final todo es un balance positivo, ya sabemos en realidad que es el FOBIS, que se quiere con el FOBIS, hacia donde se puede alcanzar con el FOBIS, y creamos que comunidad que el consejo está aquí, presto a eso, trabajando, mirando a ver de qué manera puede fortalecer todas estas instituciones para que hagan el verdadero trabajo, el verdadero legado que la ley les impone, que es buscar el bienestar de la comunidad porteña. El doctor en la noche hoy manifestó que renuncia a este cargo por el abandono. Él dice, me dejaron solo, ya uno ya deduce pues a qué se va, ¿qué te puedo decir? Si usted visitaba el FOBIS, usted se da cuenta que estaba solamente con un auxiliar, una persona que le ayudaba al lado, y es una entidad demasiado importante donde se requiere de contador, donde se requiere de abogados, donde se requiere de ingenieros, o sea, es un equipo de trabajo grande que contribuye a hacer la labor bien hecha, pues si no, no tengo las herramientas y no tengo el presupuesto para lo mismo. Se sabe que si uno va a salir a gestionar temas de vivienda, tiene que dejar a Bogotá, tiene que dejar a Medellín, tiene que dejar a muchas partes, hacer cita con ministros, con senadores, con todo eso, hacer el lobby político para todos esos proyectos, y si usted no tiene con qué hacerlo, pues no lo puede hacer. Entonces, este es el tema, este es el tema del FOBIS, él dice, me dejaron solo, ya deduzcan ustedes en comunidad como lo hacemos nosotros, quién fue el que lo dejó solo o quiénes lo dejaron solo, y esto pues propició la renuncia del mismo. ¿Qué pasará con el FOBIS? Una pregunta grande, hay que esperar a ver ya si, cambiando de cabeza, de directivo, qué se viene con el FOBIS, ojalá hay quien llegue con las mismas expectativas y ganas de trabajar por el pueblo como, por el tema de vivienda, como lo estaba haciendo el doctor Villa, ojalá, ojalá, y aquí estaremos prestos siempre a mirar y estar pendientes del tema, para que se hagan las cosas bien en el tema de vivienda en Puerto de Río. ¿Quién es el encargado de decidir quién queda con ese cargo del FOBIS? Eso ya es resorte directamente del alcalde, el alcalde, él como máxima autoridad del municipio, es el jefe inmediato y él dice que es el que, palabra más palabra menos, quita y pone los gerentes. Once operarios componen el esquema de trabajo del Matadero Municipal de Puerto de Río, diariamente del Matadero Municipal se cumple aproximadamente 20 años de servicio al municipio, se sacrifican alrededor de 30 reces para el consumo de los habitantes de Puerto de Río, dentro de sus principales necesidades está el mejoramiento de la planta para dar cumplimiento a los requerimientos hechos por el INVIMA. El señor Héctor Fabio Osorio, administrador encargado del Matadero Municipal, nos habla al respecto y también da a conocer de algunos hurtos presentados recientemente. Don Héctor, en días pasados ocurrió un robo aquí en el Matadero Municipal, coméntenos un poco más, ¿qué robaron aquí en este Matadero? Pues desafortunadamente tenemos que decir que la conciencia ciudadana hace que se lleguen a cometer cuestiones ilícitas, hace falta tener más sentido de pertenencia, por decir, hacerle un llamado a la comunidad, de que tengamos sentido de pertenencia, porque esto no solamente es del administrador del Matadero, ni solamente de la cooperativa y los operarios que aquí trabajamos, esto es de toda una comunidad. Entonces, por eso es importante decirle a la comunidad, a la sociedad civil, de que nos apropiemos de esto, que no robemos las herramientas, equipos y demás que existen aquí en el Matadero, porque esto es un beneficio colectivo, un beneficio común, que nos bendicemos todos. Aquí robaron unas poleas, que es por donde se transporta el ganado para hacer el eviscerado de las reses. Nos tienen, digamos, de que un poco descontrolados en el proceso del sacrificio, pero ya nos conseguimos unas poleas prestadas en otro Matadero de un municipio cercano. Gracias a Dios, pues tenemos buenos vecinos, contamos con buena vecindad. Y pienso yo de que hay que cambiar esa cultura y ese pensamiento de la misma sociedad y que pensemos en cuidar todo lo que hay dentro de este Matadero. Don Héctor, ¿el Matadero Municipal actualmente cuenta con algún guarda de seguridad? Pues la verdad es que al irse presentando todos estos casos, toca escribir. Me corresponde a mí de todas formas hacer los oficios correspondientes. Y yo le he enviado unos oficios a la autora Claudia Joana Jaramillo Foronda, que es la jefe de planeación, ya que este matadero pertenece a esa dependencia. Se los radiqué por archivo, en donde le hice saber sobre el hurto que hicieron sobre esas poleas, porque ya es que esas herramientas de trabajo siempre tienen un costo aproximado de dos millones de pesos. Igualmente, pues los otros pequeños robos que se han presentado y la necesidad, le manifestan a través de un oficio la necesidad de un celador, de un vigilante acá en estas instalaciones. ¿Cuántas personas se encuentran laborando actualmente acá? En este momento se laboran aproximadamente 11. Hay que aprovechar para visitar entonces a los adultos mayores en este mes de agosto y por supuesto durante todo el año. En RTP es momento para una pequeña pausa y ya regresamos con más noticias. ¡Gracias!